El programa en vivo de Alter y Mago Fotografía, la charla de todos los lunes, hablemos de fotografía. Antes que nada, llegué tarde porque vengo regresando de Chiapas, fui a impartir un taller allá a Tapachula y mi avión salió a las once y media de la mañana, llegué aquí como a la una veinte y había muchísimo tráfico del aeropuerto a mi casa y aparte pues de tres días de no ver a mi esposa pues obviamente hay que ponerse el día, platicar y cómo te fue y así, entonces por eso estoy empezando hasta ahorita. Pero no quería dejar de hacer la transmisión como todos los lunes, bienvenidos sean y quiero platicar de un tema que me parece muy interesante que es la competencia. Dice Oscar Barriga, ¿Llegué tarde? No, esta vez llegué tarde yo por el tema del avión. Pero bueno, me da mucho gusto estar con ustedes como todos los lunes. Allá en Tapachula, Chiapas, es una ciudad muy importante de este tan hermoso estado de la República Mexicana que es Chiapas. Yo he tenido la oportunidad de ir allá. Con esta serían como unas 17 veces que voy a Chiapas. Y todavía no lo conozco del todo porque tiene tantos atractivos turísticos, tanta belleza natural, arquitectónica, cultural, económica. Tiene mucha importancia el estado de Chiapas aquí en México. Es el productor, uno de los productores, si no es el más importante de donde se origina la energía eléctrica de nuestro país. Entonces es un estado muy importante. Tiene todos los ecosistemas excepto tundra. Es lo que me decían aquí en Chiapas hay selva, bosque, montaña, de todo menos tundra. Entonces es un estado muy rico y muy bello. Entonces siempre es para mí un placer estar allá y agradezco a José Hernández, mi buen amigo José Hernández, que no nos conocíamos, pero me invitó a dar un taller allá en Tapachula. Y estuve encantado allá, me trataron muy bien, son muy amables, los chapanecos siempre tan cálidos. A Miguel Ortiz, muchas gracias bro, a la familia de José Hernández, muchas gracias por todas tus atenciones, a tus papás, a tu esposa. Y en fin, la pasamos muy bien, hicimos un taller de fotografía alternativa y ya les estaré comentando. Les estaré haciendo un videíto, hice unas tomas de video para ver cómo nos fue. Pero algo de lo que me comentaban ellos y que es algo que me comentan en todos lados a donde voy, es la competencia en una ciudad que es a lo mejor importante como Guadalajara, como Monterrey, como Tapachula, todas son ciudades importantes en México, unas más grandes que otras, con más gente unas que otras, Zacatecas, Reynosa, ciudades en las que he tenido la oportunidad de estar, Tuxla Gutiérrez, Oaxaca, y en todos lados me dicen, oye, es que aquí la competencia está muy dura, la competencia entre fotógrafos, habemos demasiados fotógrafos. Y la competencia está muy dura, es muy difícil destacar. Generalmente hay uno o dos fotógrafos o tres que tienen más tiempo y que son a lo mejor los pioneros o los que tienen el estudio más grande con más equipo, son los que cobran más caro y que tienen más reputación. Pero vienen muchos, muchos fotógrafos nuevos con este boom de la fotografía actualmente. Y entonces como que el pastel se ha repartido y empiezan a salir los fotógrafos que dan sesiones de fotos o eventos o bodas o 15 años o lo que sea, regalado casi casi que cobran 1.500 pesos o inclusive hasta menos. Me decían que hay quien cobra eventos a 800 pesos. Me comentaba Miguel, de alguien que por ahí conoció. Para que se den una idea, nuestros amigos que no son de México, que te cobraran que el precio de un evento es de 3.000, 4.000 pesos, alguien lo da en la cuarta parte o menos de precio. Y eso ha originado una competencia desleal, una competencia que no es justa, que ya es imposible competir en esa forma. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo poder destacar? ¿Cómo convertir la fotografía en un negocio en unas condiciones así? Y no solamente en México, seguramente me lo han comentado gente de aquí del canal de Brasil, de Colombia, de otros lados, que está la cosa también así de Argentina. Entonces, ¿qué opinan ustedes de la competencia? ¿Qué opinan de esto de los precios? Yo tengo un video ahí donde habla de cómo cobrar y que, en donde menciono que no debemos ponernos a ver cuánto cobra el otro, sino encontrar un mercado propio, encontrar un mercado en el cual nosotros podemos destacar. Mucho de esta competencia se origina en el querer agarrar todo lo que me caiga de fotografías. Si yo no hago una cosa, si yo no hago foto de producto, si yo no soy especialista en foto de producto, pero me cae una chama de foto de producto y digo, prefiero cobrarle mil pesos, aunque no sepa hacerlo, a dejar que el cliente se vaya con el especialista que cobra cinco mil, pero pues yo no voy a dejar ir esos mil pesos. Y como que eso es, creo yo, algo de lo que origina mucho de esa competencia. El no discernir el, ese trabajo yo no lo hago, mejor dejo que alguien que sí tenga experiencia lo haga. Esa ha sido mi filosofía siempre y es algo en lo que yo creo. Porque en mis años de consultoría de negocios, que trabajé 15 años en un despacho de consultoría de negocios, siempre decíamos que lo importante era la diferenciación, ser diferente a los demás, tener una oferta diferenciada, única. Que sí, a lo mejor yo también hago fotos de eventos o de quinceañeras o de bodas o de retrato, pero yo los hago diferente, yo les doy un estilo diferente al tuyo. No trato de copiarte, sino los hago a mi forma, a mi estilo. Y tú los haces a tu forma y a tu estilo. Entonces, para tratar de ya no ser competencia tan directa y no establecer una competencia en base a precio, que es la competencia más primitiva y más, es absurda y más fea que puede existir, porque es una competencia que lo único que hace es que la calidad vaya en detrimento, que vaya cayendo y no gana el cliente, no ganas tú, no gana nadie. Es lo que le llamamos, si han visto todos mis videos en uno del que hablo del océano rojo. No promover el océano rojo, ¿no? De que quiero hacer lo mismo que lo que hacen todos, pero más barato. Esa forma de pensar es lo que deteriora los mercados. Claro que es muy difícil. Conversando con los chicos, estábamos viendo como ideas, al menos ahí en Tapachula, cómo hacerle para no caer en esta competencia. Bueno, pues ofrece productos diferentes. Hay que innovar, hay que hacer algo que nadie más haga. O hacer lo que todos los demás hacen, pero hacerlo de una manera distinta. Esa es mi opinión. Para que la competencia de veras sea uno solamente, no los demás. Y quiero aprovechar. Les dejo la pregunta al aire por si alguien quiere comentar. Y los saludo a todos. Emanuel Mustafina. Bro, muchas gracias. Dice que ya me estabas esperando. Aquí estamos, bro. Chagrad, también que siempre andas por acá. Hola, reportándome desde el DF. Liliana, me gustan tus videos. Fer, Batista, saludos, bro. Saludos. César Falcón, saludos desde Guadalajara. Jessica Camelo, saludos desde Colombia. Muchas gracias. Antonio Esparza, buenas tardes. Primera vez que lo puedo ver en vivo. Saludos desde Durango. Qué bueno. Gracias, Antonio. Que andas por acá. Desde Puerto Vallarta, Ariel Robles Gómez. Te mando saludos, bro. Isabela Gómez Hernández, también de Chiapas. ¿De qué parte eres? ¿Estás en Tuxtla o en Tapachula? Fer, Batista, di no a la prostitución de la fotografía. Pues sí, es muy gacho eso, ¿no? Im Rubik, saludos desde Chihuahua. Aquí hay muchos que regalan prácticamente su trabajo. Parece que toman sesiones de dos pesos que ni al caso. Pues sí. Es muy grave eso, muy feo. Desvirtúan la fotografía. Jessica Camelo, más que el precio, lo preocupante es que las personas no reconozcan el valor de fotografiar. Pues sí. Pues va un poco de la mano, porque sí es cierto. Valor y precio no es lo mismo. Valor es lo que la gente percibe. Si lo percibe como valioso, entonces va a ser más probable que esté dispuesto a pagar por él. Si no le ve valor, mucho menos va a estar dispuesto a pagar por eso. Tienes razón, Jessica. Maximiliano Huberto, saludos desde Punta Arenas, Chile. Mucho gusto, Maximiliano, de que estés por acá. Ariel Robles Gómez, ¿qué piensas de los pendejos que se creen fotógrafos y toman las fotos descuadradas y feas? Bueno, Ariel, es que cada mes surgen 300 nuevos fotógrafos. Con la idea de tomar fotos por gusto o con la idea de hacer negocio. Y pues hacen su luchita y se ponen a vender servicios de fotografía aunque no hayan tomado ni siquiera un curso básico. Y pues sí, eso está mal, pero el cliente tal vez no tiene los elementos para discernir qué diferencia hay entre que le tomen las fotos del día más importante de su vida, que es su boda, una persona de esas que toman fotos descuadradas y feas, a que las tome un verdadero profesional. Y obviamente el profesional te va a cobrar lo que él considere justo. No sé, este, 20 mil pesos, 12 mil pesos, 15 mil pesos. Yo he hablado con gente que hace bodas profesionalmente y no son gente que cobre tres pesos, son gente que cobra bien. Y lo que debes, lo que esas personas deben hacer es resaltar la diferencia. A lo mejor el aficionado puede tener una cámara buena porque tiene un empleo en el cual gana buena lana o es comerciante y gana buena lana, lo que sea. Y se pudo comprar la full frame chingona. Pero a la hora de manejarla no sabe ni qué hacer con ella. Y el profesional tiene a lo mejor la misma cámara o una mejor o una peor, lo que sea, pero que no se vaya el cliente por el equipo. Es muy fácil apuntallar a los clientes, sobre todo a los clientes incautos e ignorantes, que hay muchos. Dicen, es que este debe ser mejor porque trae una camarota y un lentezote. Hay mucha falta de cultura de parte del cliente. En lugar de que juzgue el resultado, el portafolio, que vea el acabado de las fotos y diga, me gusta más, independientemente de qué cámara o qué objetivo utilice. Pero, ah, no, se apantallan con los fierros. Y eso está muy mal. Eso es lo que opino, bro. Y muchos creen que cualquiera con cámara te hace una sesión o un evento. Sí, es lo que digo, exacto. Que el cliente está... La gente estamos muy desinformados. Abrazos desde la Cruz. Cruz del Eje, Argentina. Primera vez en vivo. Marcelo Quiroga. Gracias, bro. Qué gusto que estés acá. Saludos desde León, Omar Gómez. Crónicas de Lucho. Jorge Luis desde Panamá. Ah, Jorge Luis es tu nombre. Bienvenido, Jorge Luis. Comitán, Isabela. Ah, pues estamos ahí. Comitán, muy bonito también. Jean-Pierre Caliero, que es mi cuate de Perú. Lo peor es que todo comienzas cuando cobras algo cómodo y te exigen como si uno fuera de gran productora y hasta consejos te dan. Saludos desde Lucirazoles, Lima, Perú. Pues sí, aparte el cliente quiere ser director. Quiere ser director de cine, ¿no? Es dificilísimo eso, ¿no? Saludos desde Argentina a Daniel Huenuqueo. Huenuqueo, mezclo pedido. Muchas gracias, bro. Alberto Sánchez. Saludos desde Villahermosa, Tabasco. Soy principiante. Me parece un canal muy bueno. Muchas gracias, bro. Gracias por estar en nuestro canal. Dan Travelista. Saludos desde Sonora. ¿Hasta qué puedo encontrar en vivo? No llegan las notificaciones. Según yo, cuando estás suscrito al canal, sí te llegan las notificaciones. Digo, a lo mejor estoy equivocado. Y ojalá ustedes me puedan decir si estoy bien o estoy mal. Hermano, un tema muy importante que me gustaría tratar es sobre... Y ahí quedó. Ya no sé qué más dice. Por aquí online hace mucho que empezaron. No, Alejandro Blanco. Tiene 13 minutos que empezamos. Yo llegué tarde por mi vuelo. Regresando de Chiapas. Omar Gómez. La gente se acostumbra a pagar 2 mil pesos por un paquete donde les dan todo. Fotos, video. Sin importar la calidad. Omar, ese es un nicho de mercado. Ese es como... Visualízalo como el que va a comer. Y dice, yo quiero comer con 50 pesos. Entonces voy a ir al lugar donde me den sopa, arroz y una carne asada. Y me dan tantita ensalada y me dan hasta mi gelatina. Y me dan tortillas o pan y la jarra de agua por 50 pesos. O sea, hay un negocio que ofrece eso. Pero que él... Y ese mismo cliente, si se mete a un restaurante. Tal vez no de altos vuelos. Un restaurante más bonito. Más todavía chiquito. Familiar, pero donde la atención es más esmerada. Hay mucha limpieza. No digo que los que cobran barato sean sucios. No, no estoy diciendo eso. Pero que les den mejores insumos. No una comida genérica, sino más elaborada. Con más concepto. Entras al baño y lo encuentras mono, bonito. La persona que te atiende está mejor vestida. El mobiliario en el que te sientas no es de plástico, sino es de un buen material. Te sientes cómodo en el lugar. Obviamente no vas a esperar el mismo precio por tu comida, ¿no? A lo mejor ahí 50 pesos vale la sopa. Y el guisado y lo demás y el arroz vale otros 50 y te terminas gastando a lo mejor 200, 300 pesos. Aquí por mi colonia donde vivo, acaban de poner un restaurante italiano y son seis mesas. Literal es un lugar tan chiquito, pero está muy esmerada la atención. El chavo que te atiende es un cuate que tiene, sí tiene sus aretes y tiene su onda así como más de moda. En la onda pues no, es un mesero de moño. No, no, pero es un chavo que te habla francés y te da los nombres de los platillos. Y muy esmerado, muy atento y le preguntas, oye, ¿qué vino me recomiendas? Y te dice, este por esto y tu pasta te va a tocar por esto. Y comes un plato de espagueti o de pasta hecha a mano, ahí mismo la preparan, la pasta, los ravioles, todo lo que quieras. Obviamente es un lugar pequeño que es atendido por el propietario. No es un lugar de cadena ni de cinco estrellas, pero la atención es tan buena y el lugar está tan bonito y la comida es tan rica que yo no espero que me cobren 50 pesos. Entonces, yo creo que en la fotografía pasa eso, que necesitamos concepto, necesitamos ofrecer un combo que de entrada el cliente no lo perciba como que es lo mismo que la fonda o el lugar donde comes con 50 pesos. El que da la sesión de fotos y video y mil fotos por dos mil pesos es un paquete para cierto mercado y a lo mejor tú nada más entregas poquitas fotos y no entregas video, pero todo muy bien y todo muy bien presentado y con un excelente profesionalismo y no vas a cobrar dos mil pesos, vas a comprar lo doble o lo triple o cuatro veces o cinco veces eso. Entonces, no es fácil, la tentación de bajar los precios es muy grande, sobre todo cuando no estás vendiendo, pero hay que evitar la tentación de caer en el océano rojo. Emanuel, cuando me dicen que otro fotógrafo les entrega como 100 fotos y 3 cambios de vestuario y 3 horas, solo les contesto, pues adelante, que ten en cuenta la calidad. Si hay que, esos clientes que te quieren poner en jaque mate con eso, déjalos que se vayan. Si no les gusta el trabajo que les haga el otro, van a terminar regresando contigo y si no regresan tampoco. Es como la frase de, si lo amas déjalo libre y si regresa, si no regresa nunca fue tu cliente. Juan Torres, yo uso la de mi celular y saco buenas fotografías artísticas. Bueno, pues eso dices tú. Estaría bien ver una y nosotros que somos fotógrafos te daremos nuestra opinión. Y si son artísticas, que yo no estoy en contra del uso del celular. Digo, finalmente es una cámara y el que es bueno, pues hasta con una cámara de plástico puede hacer buenas fotos. Y eso de que son buenas fotografías artísticas, pues te lo tiene que decir la comunidad fotográfica. O un curador de arte. Sí, somete tus fotos a una crítica seria y vas a ver. Ya Alejandro Blanco dice, ya, pero el cliente vería también por la forma como él llega a ti. Si llega por un anuncio sin ver tus fotos o porque ha visto tu arte, le gusta tu estilo y quiere pagar por ello. Exacto. Si tú te andas promoviendo con volantes que tienen un diseño feo o hecho express en PowerPoint y le sacas copias y todos así. O un volante con buen diseño, bien impreso o una página web muy buena, muy bien hecha. O a lo mejor sencilla, pero con muy buen material. Pues es muy diferente. Exacto. Como te vendes, así te van a contratar. Alberto Hernández, no critiquen tan fuerte, muchos somos principiantes. Yo soy alguien humilde, he comprado mis cosas con mi dinero y todo lo he visto en internet. Estoy buscando tomar cursos que son sacrificios, no todos nos cae el cielo a veces. Me tocó decirle a un fotógrafo que me tuviera chalán o chaflán, dice. Que yo le ayudaba en todo y nadie me mandó, y nada, me mandó por un tubo. Yo estoy de acuerdo, Albert, que los principiantes pues tienen que aprender sobre la marcha. Y obviamente no quiere decir que todos los que cobren barato sean malos. Hay gente que tiene talento y va empezando y a lo mejor no sabe que podría cobrar más por su trabajo. O en lo que vas aprendiendo, pues si vas agarrando clientes. Entonces, todos nosotros empezamos cobrando lo que consideramos justo en el momento. Y lo que yo dije hace rato del ejemplo de la fonda es muy claro. La fonda que cobra 50 pesos la comida, no le está robando clientes al restaurante que cobra 300 pesos la comida. No son competencia, porque son nichos de mercado diferentes. Yo puedo contratar para remodelar mi casa a un arquitecto de renombre o puedo contratar a un chavo recién egresado de la escuela de arquitectura. Dependiendo las aspiraciones que yo tengo para ese trabajo y el presupuesto que yo tengo asignado para ese trabajo. Todo lo mismo pasa. Si yo no tengo mucho lana para contratar un servicio de fotografía, pues si me voy con un chavo que va empezando, sé que me va a cobrar menos porque va empezando. Pero estoy consciente de que no me va a dar el mismo resultado que un experto. Lo que yo digo que está mal es que el cliente confunda y que crea que va a recibir el trabajo del experto por el precio del principiante. Eso es lo que está mal. Lo que el cliente está mal, el que esté pensando. Dan Travelista. ¿Qué derechos tenemos las fotógrafos de publicar fotografías donde la modelo no se vea tan bien? Un fotógrafo se está desquitando con una modelo publicando sus fotos sin retoque en grupos de decanes. ¿Qué opino? Que es un hijo de la chingada. Que eso no se debe hacer porque es quemar a la gente. Es como si la modelo publicara las fotos que le mandó el fotógrafo sin edición. Y dice, vean cómo se ve el fondo arrugado, vean cómo se ve la pata del tripía y metida. O sea, eso es deshonestidad. Pues no sé qué motivos tenga para desquitarse con la modelo, pero más bien la está regando porque eso habla mal de ti como fotógrafo. Digo, es como la foto de Beyoncé del Super Bowl donde sale que parece Hulk, que a todos nos dio risa como meme. Pero ese fotógrafo yo creo que está vetado. O sea, si saben quién fue el que en ese medio donde él fue, que coló la foto toda mal tomada de Beyoncé. Porque para estar a esa distancia tuvo que ser un fotógrafo del evento. ¿Están de acuerdo? Y si él anda compartiendo fotos de los... No creo que tenga... Porque estás dañando la imagen de una persona. Entonces, ya lo consiguió porque los memes están bien chistosos y a todos nos da risa. Pero pregúntenle si lo van a volver a invitar al Super Bowl, al güey, ¿no? Yo creo que está mal, es antiprofesional. Chagrad y Sean. Lo profesional no es la cámara, sino la persona. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo contigo, Chagrad. Omar Gómez. Ah, les ponen su marco digital que dice mis 15 años de regalo. Sí, pues es que... Luego no han tomado clases de edición y de nada. Y pues de pronto... Lo que hay que hacer es someter nuestro trabajo a la crítica. Aunque seamos principiantes, hay que enseñarle nuestros... Porque a lo mejor para él está bien hecho. Y nunca le ha preguntado a alguien, Oye, ¿cómo ves mis fotos? ¿Cómo ves mi acabado? Y que alguien objetivamente le diga, ¿sabes qué canal está feíto? No está muy bonito. Está mal hecho. Necesitas tomar buenas clases de edición. Israel Guerra dice, a mí sí me llegó la notificación que estabas en vivo. Manuel Hernández. Exacto. Bueno, de algo que dije, dice exacto. Alejandro Blanco. Albert Hernández, te diré lo que decía mi abuela. El conocimiento lo haces tú. Da igual si tienes poco tiempo, si estudias desde casa y le pones cariño al arte, vas por buen camino. Sí, claro. No estamos diciendo que los principiantes estén mal. A mí me encanta que existan muchos fotógrafos. Lo que no me encanta, ya lo dije, ¿no? Que los clientes sean ventajosos. Eso sí no me encanta. Pero de que haya mucha gente que se acerque a la fotografía, eso sí me da gusto. Maximiliano Humberto Ortiz dice, es muy poca la gente en Sudamérica que prefiere pagar bien por algo de calidad. La mayoría se va por lo barato y es válido. Sí, claro. Entonces, si ya identificaste eso, entonces necesitas crear un negocio que se adecue a esas condiciones. Yo en mi video de cómo cobrar les hablaba de Casa de Toño, que es un negocio aquí en México que vende pozole y quesadillas. Y disculpen las referencias culinarias, pero es porque es un medio en el cual me desempeñé muchos años. Y ellos venden un producto muy genérico, muy barato y muy estándar, que no es la gran cosa, tampoco es malo. Vamos, no es el mejor ni es el peor. Es en un nivel aceptable, rico, pero que es muy barato. Y el negocio está diseñado para vender eso. A cantidades en volumen, tremendo. Entonces, es cierto. Lo que dice Maximiliano es muy cierto. Si tú ya identificaste que el nicho no da para pagar más, pues entonces diseña un servicio, un producto que se adecue a ese mercado. Emanuel Mustafina, hay una opción que te dice si quieres que te lleguen las notificaciones o no. Ok, y entonces eso cada quien lo tiene que configurar. Buenos días desde España, GBN4. Gracias por seguirnos desde España, ¿no? Diego de Alba, salud desde San Luis Potosí, soy tu fan, muchas gracias. Manuel Hernández, Bips. Sí, ahí está, sí, el Bips. Son productos genéricos para un mercado masivo. A esos productos se les llama commodities, en mercadotecnia se les llama caballito. Entonces, son productos genéricos que hay que tener y hay que vender. Carlos Morales Rodríguez, saludos desde España. Valencia, muchas gracias por transmitir tus conocimientos. El mundo me está desayudando mucho. Un abrazo, un abrazo igualmente, Carlos. Leidy Viviana, hola. No me llegan, solo la primera vez, sigo las notificaciones. Espero que ya me reconozcas. Sí, te reconozco, claro que sí, Leidy. Siempre estoy al pendiente. Me quedé muy contenta con mis objetivos muy básicos, Zoom. Gracias por tu video, gracias. Joel, me quedé en Joel. Dios, Dios. Otro en vivo. Mi caso, por ejemplo, soy principiante avanzado. Estudié fotografía de forma autodidacta y claro, hasta que no me consideré que merecían las fotos la pena para cobrar, no lo hice. Mientras que hay gente que hace fotos en automático y hace creen pros en esto. Por cierto, saludos desde España. Si eso es... Perdón. Si eso sí me parece mal. Tanto el que... Tanto el cliente que quiere pagarle al profesional como si fuera principiante, como el principiante que todavía no conoce la técnica y que... Perdón. El cambio de temperatura. Como el principiante que quiere ya cobrar como profesional y a lo mejor le falta mucho conocimiento y experiencia. Es cierto, eso siempre existirá. Médico Negromante. Saludos, llego tarde. Pues vamos a la mitad. Gracias, Alejandro. Bien, eso me encanta, que entre ustedes se respondan. Sí, claro. Obviamente esto está padrísimo. Y también, si ya termina la sesión al rato y quieren seguir hablando ahí en el cajón de comentarios, está perfecto. Me ha encantado como... Hay muchas preguntas que yo no conozco la respuesta. Sobre todo de marcas como Canon, Sony, eso que no conozco mucho. Y que me echen la mano con eso porque nadie puede ser experto en todo. Dan Travelista. Entonces la chica está muy triste llorando por eso que hace él. Y no sabemos qué acciones legales se toman en estos casos ni nada. Ah, la modelo. La que está quemando este cabrón. Occiones legales se toman en estos casos y no hubo contratos ni nada, solo intercambio. Híjole, pues. No, pues yo creo que está haciendo muy mal este güey. Pues, no sé. Yo creo que dejar que el... Si lo hizo una vez y ya, en las redes las cosas pasan rápido. Entonces, la semana nadie se ha creado eso. Pero si está, dale, dale, dale. Y chingue, chingue con lo mismo. Yo creo que no tanto legal, pero sí quemarlo también o... Déjame... No estoy seguro porque no hay una... No sé si hay una cuestión ahí de... Este usuario ahí en Facebook o en las redes. Este usuario me está molestando, ¿no? Como reportarlo a Facebook, ¿no? Por la conducta incorrecta que está teniendo, ¿no? Manuel Hernández. Fotógrafo favorito mexicano. Ya sé que no tiene que ver con la comida. Fotógrafo favorito mexicano. De fotografía fija. Iván Aguirre. Iván Aguirre, fotógrafo de fashion. Me encanta su trabajo. Muy, muy bueno. Erick Guevara, que fue mi teacher, mi maestro. También me encanta su trabajo. Este... Hay muchos. Mario Olvera. Mario Olvera retoca increíble. Es un brother que... Que conozco de un grupo. Este... Carlos Castañeda. Muy bueno también. Retoca padrísimo. Ilumina padrísimo. Son muchos, son muchos. Antonio Esparza. Todos nos quejamos de que a otros cobran más barato, pero se nos olvida preguntar qué hacen los que cobran mejor y nosotros no estamos haciendo. Me parece muy atinado tu comentario, Antonio. ¿Qué están haciendo los que cobran bien y que nosotros no estamos haciendo? Y que esto incluye... Permíteme ampliar tu comentario. Que esto incluye no solamente cosas técnicas de fotografía, sino también puede ser una cuestión meramente de mercadotecnia. Muchos critican la mercadotecnia, pero no. La mercadotecnia finalmente es una técnica de negocio que no debemos desvalorar, desvalorizar. Esa es pura mercadotecnia. No, pues tiene su chiste construir una marca personal, un nombre, una reputación, un servicio. A lo mejor ni siquiera son las mejores fotos, pero eres muy bueno dando asesoría, escuchando a tu cliente, dándole opciones, sugiriéndole. En tu relación personal con los clientes es lo que te hace que te compren, ¿no? Hay un programa muy chistoso que se llama Undercover Boss, cuando el jefe de la empresa, el director general, se disfraza de empleado y anda viendo qué dicen y qué hacen. Y me acuerdo de un capítulo donde el director general de todo 7-Eleven, Joe de Pinto se llama, se disfraza de un empleado que trapea los pisos y lo mandan a la tienda que ellos detectaron que era la tienda de todo Estados Unidos que vendía más café, de 7-Eleven, la tienda de 7-Eleven que vendía más café. Y bueno, ¿por qué venden de otro café o lo dan de otra manera o les dan más o por qué rayos esta tienda vende más café? Entonces este cuate lo llevan de empleado disfrazado y la jefa de la tienda es una señora chaparrita que se llama Gloria, ya grande, y Gloria es una señora que lo pone a barrer y a trapear y órale, acomódate las donas y lo acomódate los refrescos. Dice, oye, ¿y el café qué onda? Dice, no, pues nada, el café es el mismo que nos mandan y todo, no tiene ningún chiste. Entonces no es el producto. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué vende más esta tienda? Pues resulta de que Gloria, esta señora, a todos los clientes los saluda por su nombre. Hola, fulanito, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Y qué dice? Y a otro cliente, hola, ¿ya está mejor tu esposa? Ay, qué bueno. Y nada más es por la relación personal cálida que tiene con sus clientes, con los clientes repetitivos, los que van diario a tomarse su café o una o dos veces a comprar su café y su dona. Y ella lo único que hace es aprenderse de memoria los nombres de todos y acordarse de algún detalle de algún tema de conversación que no tiene nada que ver con el producto y no tiene nada que ver con 7-Eleven. Y por eso vende un chorro de café la señora. Entonces el secreto es el cómo lo vende, ni siquiera el producto. Entonces aplicándolo en nuestro medio de la fotografía puede ser algo de eso, ni siquiera tiene que ver con qué cámara tengas o qué lente o cómo edites las fotos. Simplemente tu relación con los clientes es la que puede hacer una gran diferencia. Y eso es solo un ejemplo, ¿no? Daniel, Ed Chudes, Ed Chudes. Buenas tardes, me sumo. Saludos desde Buenos Aires, Argentina. Bienvenido, Daniel. Manuel Hernández, ¿hay que tener mente abierta para los buenos y malos comentarios? Sí, claro, también. No a todos les va a gustar lo que hacemos. Desde el momento que subes una foto a la red, estás dispuesto a recibir buenos y malos comentarios y todos son bienvenidos. Digo, a veces algunos que son muy lastimos, que te lastiman o que te duelen o que son muy agresivos, pero bueno, también hay que saberlos manejar, pero tampoco tomárselos tan a fondo, ¿no? Saludos desde Colombia, Luis Sánchez. Saludos, bro. Val Oliveira. Hola, soy principiante y me compré unos reflectores. Quería saber si pudiera recomendarme un video de cómo usarlos o si tienes o puedes hacer unos. Saludos desde Venezuela. Sí, bro, estoy desarrollando un curso de iluminación que voy a tener online, muy completo, de pura iluminación con fuentes naturales y fuentes artificiales de iluminación. Utilizando beauty dish, caja de luz, luz dura, luz suave, reflectores, todo. Pero me va a tardar como un mes todavía para hacerlo. Axiotech. Acabo de empezar y soy relativamente joven. Considero que mis fotos son de buena calidad y espero poder estudiar en la activa. ¿Cómo puedo promocionarme y darme a conocer? Pues tengo ingresos. Ah, pues obtener ingresos porque al ir en la prepa no gano dinero y no tengo ingresos para comprar equipo. Pues es poco a poco, bro. Mi recomendación es primero, primero, el primer, el primer año de la fotografía quizá tengas que financiarla con otra actividad porque, o sea, apoyarte con otra cosa. Todos lo hemos hecho, o sea, todos tuvimos un empleo aparte de la fotografía al inicio del cual nos financiábamos, ¿no? Este, inclusive acá varios chicos de Chiapas lo mismo, ¿no? Uno es maestro de escuela, Miguel, y José hace otras actividades, o sea, varios en lo que van capitalizándose y van haciendo nombre en la fotografía. Vamos, yo sé lo que es ser estudiante y no tener lana, pero, pues, si de inicio no te están contratando y no estás generando ingresos con la fotografía, pues tienes que apoyarte de otra actividad. Pero en paralelo, ir desarrollando tu fotografía, hazle fotos a bandas, por ejemplo, que conozcas, a chavas, a pequeños negocios, acércate a pequeños negocios, cafeterías, a ese tipo de lugares para ir enfocando hacia dónde va tu fotografía e ir haciendo trabajos pagados. Adiós, una gran pregunta, dice, adiós, ya saben que se me mueve aquí y se me pierde. Adiós, una gran pregunta, ¿cómo podrías darle impulso a tu presupuesto o ir aumentando? Pues puede ser gradual, puede ser gradual o puede ser, si vas a, si vas a lanzar un nivel de precios completamente más alto de lo que venías manejando, mi recomendación es crear una marca distinta. Ricardo Gómez hace esta pregunta. Yo, yo crearía una línea diferente con nueva imagen, con nuevo logo, que se perciba una línea de entrada que es otra cosa, otro producto diferente, para, para dar un salto en, en precios. Porque, porque si, la, la percepción de la gente cuando ve un precio dice, ok, voy a obtener esto y me van a cobrar esto, entonces hace un juicio de valor para saber si está, está justo o no está justo de acuerdo a su escala de valores, ¿no? Entonces, si yo voy a la misma tienda o al mismo restaurante y de pronto veo que el precio subió lo doble, eso me impacta demasiado como cliente. Pero si yo veo que ese negocio o esa marca o ese concepto cambió y mejoró de una manera substancial, que ya se transformó y veo un cambio de precios notorio, pues ahí digo, ok, oye, me están cobrando más, pero es otra cosa. Y si le doy valor a eso, pues lo voy a seguir comprando, pero es un, es un riesgo porque puedes llegar a perder a clientes que ya tenías. Pero si no te interesa perderlos, pues no hay problema. El, el amigo de, el papá de un amigo que tengo, que tenemos mi esposa y yo de, en común, es, es dueño de un restaurante y me preguntaba lo mismo, quiero, quiero subir mis precios. Bueno, entonces de entrada, pues vas a tener que cambiar de mobiliario o pintar o transformar el negocio para que la gente perciba una mejora substancial, ¿no? A lo mejor ponerles uniformes a los chavos, este, cambiar el mobiliario, no sé si ya lo dije, pero, o poner nuevas lámparas o otro, otro ambiente para que la gente no vea que nada más subiste de precios, sino también que estás ofreciendo algo distinto. Yo a mis talleres empecé cobrando una cantidad que hoy en día, la cantidad que cobraba yo, hoy en día la he multiplicado por 5 o hasta por 10, en un lapso de 5 años. Pero sí he procurado que la gente perciba que no es el mismo curso que pagaba y ahora cuesta 5 veces más, sino que vea que es otro producto, otro concepto, otra idea. Y obviamente me doy cuenta que la gente que tomaba los talleres conmigo de inicio, nadie de ellos sigue viniendo. Ese mercado lo perdí, pero gané otro mercado nuevo que no conoció esa parte inicial de mi negocio. Rommel Sánchez, saludos desde Lima, Perú, enchufado, buen tema, siempre estos temas de negocios son buenos. Buenas noches, dice Maggie, desde Sevilla, España, bienvenida o bienvenido, no sé si seas él o ella, pero bienvenido o bienvenida. Axiotech, ¿qué ocupo para estudiar en Activa? O sea, pues la Activa es una escuela cara que cobra como, no estoy seguro, la última vez que pregunté costaba como 5 mil pesos el mes más una inscripción y nada más pagar la colegiatura, no hay, te van a hacer una entrevista, te van a ver tu portafolio, pero pues, pues si tienes alguna, si pagar la colegiatura entras, no es, no es tan selecto, ¿no? O sea, vamos, si es selecto pasar las materias o qué tan profundo quieras llevarla tú, como toda escuela, ¿no? Jorge Tobar, ¿qué tal amigo? Desde Chile he visto tus vidas y me han orientado. Muchas gracias. ¿Qué tal para ti es las cámaras, Sony? Ah, pues, videos, vidas, sí, no lo entendía, bro. No quisiera desviarme del tema, lo de las cámaras, Sony ya lo he comentado en otros videos, pero, ¿qué te parece si lo dejamos para otra ocasión para que no nos salgamos del tema del video? ¿Qué páginas recomiendas para mostrar portafolio, Flickr, Tumblr, etcétera? Dice Salvador Marmolejo. Y luego, luego le contesta Alejandro Flickr está muerto. Pues sí, mi opinión es, a mí nunca me gustó Flickr, honestamente. Si quieres tener un portafolio profesional, 500 pixeles es una buena plataforma o Behance, Behance.com. Le voy más a 500 pixeles. Yo tengo perfil en las dos, pero no me da tiempo de actualizarlos. Estoy bien desactualizado en eso. Mi portafolio personal lo tengo en un dominio propio que se llama Altershootings.com. Y lo manejo en el Facebook también, en mi página. Tengo mi perfil personal, donde cotorreo de mis gatos y así, todo lo que me pasa. Pero tengo mi página aparte que se llama Altershootings.com. Y ahí tengo puro trabajo. Yo uso Facebook, Instagram y uso una página con dominio propio. Y tengo Tumblr, que no me llama la atención tanto. Lo tengo por poder subir fotos que no puedo subir en otra red por tema de censura. Esnudos y así, ya saben. Pero realmente no considero que Tumblr me funcione demasiado. Dice Alejandro que los grupos de Flickr meses que ya no publican. Sí, yo creo que esa sí se va a morir pronto esa red. Se están yendo a 500 pixeles, bro. Está más padre. Diego Alba, otra vez yo uso Nikon. Tengo una duda. Cuando pones Picture, Control y tiras RAW, ¿afecta el RAW? ¿Cuál sería el ajuste más preciso a la realidad? Si es que se afectara. Si lo sabes, deberías hacer un video. Sí, tengo pensado hacer un tema de puro RAW. Insisto, no me quiero desviar del tema. Rápidamente te contesto. No le afecta nada al RAW. Si lo pones en blanco y negro o vívido, no le afecta para nada. Nada más registra la exposición, velocidad, afragma. Y es más, ni siquiera el balance de blancos le afecta. No puedes cambiar posteriormente si está incorrecto. Jorge Cuesta, saludos desde Tampico. Ojalá vinieras por acá. Voy a ir, bro. Voy a estar en Ciudad Victoria. Tamaulipas el año que entra. Pero también me andan diciendo de Tampico. Pero creo que está muy cerca, ¿no? Victoria y Tampico. O no sé qué distancia está. Val Olivera. Creo que en Instagram es buen portafolio. Estoy de acuerdo porque Instagram antes era como muy mal vista por los fotógrafos. Pero hoy en día muchísimos fotógrafos tienen su portafolio en Instagram. Y a mí sí me gusta como plataforma, la verdad. Instagram es muy buena opción. También dice HL Fotografiando. El problema es que solo puede publicar desde el móvil. Por lo tanto, toca pasarlo al móvil para publicarlo. Y se sube una imagencita que no tiene nada de resolución, ¿verdad? Y siempre es formato cuadrado. Ya hoy en día se puede alargar un poco. Como que ya tiene la opción de, si es vertical o horizontal, ya no la corta a fuerzas a cuadrado. Antes se usaba esta cosa de InstaSize. Pero ya le metieron los de Instagram una opción de que ya la puedes... Ya no se corta tu foto tanto. No considero el automático como algo malo. Porque a veros que dicen, yo configuro todo y por eso soy mejor que todos. Axiotech dice. Pero luego llegan y dicen, mira esta foto, la hice con el celular. Y pues eso es automático. Yo pienso que es de buena ayuda. Claro, siempre es mejor conocer las opciones de la cámara. Bueno, sí es que hay situaciones en las cuales no te da tiempo. De colocar la exposición. Sobre todo los que tienen trabajo más periodístico o documental en las cuales son situaciones o en eventos donde no controlas nada. Yo admiro mucho a esos fotógrafos que se logran ajustar a las condiciones cambiantes o foto de conciertos y todo. Muchos de ellos utilizan modos semiautomáticos como el modo A, modo S. Que obviamente hay que tratar en un video. Pero yo no estoy tan en contra de eso tampoco. Yo no uso automático porque mis circunstancias siempre son controladas. Digo, tendría que ser muy huevón para no poner mi cámara. Pero si yo hiciera en situaciones no controladas, probablemente un modo semiautomático o totalmente automático me ayudaría. Porque yo me baso mucho en la postproducción. Entonces no creo que sea tanto problema para mí usar el automático. Jorge Cuesta. Si más gente enseñara como tú no habría quejas por gente que empezaron cobrando poco por desinformación. Pues yo empecé cobrando poco por desinformación y nadie me orientó, bro. Entonces sí, pues, espero que mi canal sea de ayuda. Tocha Junchaya. ¿Crees que se pueda vivir de la fotografía? O sea, ¿puedes mantener una familia? Tengo dudas porque no sé estudiar. Saludos desde Perú. Bro, la fotografía es igual a cualquier otra actividad económica. Si hay gente que mantiene a su familia de manejar un taxi, de vender comida, de trabajar en una oficina, de trabajar en un comercio, de ser albañil, de ser cualquier ofición, cualquier profesión, ser pintor de casa, ser carpintero. O sea, cualquier profesión se puede vivir de ella. Cualquier profesión, cualquier actividad económica. El chiste es que se sepa moverse. El que diga, es que de la foto no se pueda vivir, no se puede vivir, es porque no sabe vender, no sabe cobrar, no sabe hacer marketing, no sabe promoverse, no sabe relacionarse con los clientes, no sabe de mercadotecnia, no sabe aplicar en redes. Entonces, vamos, aquí en México se habla mucho de que la comida es un buen negocio. El restaurante siempre va a ser buen negocio porque todo mundo come. Pues sí, la comida se vende. Pero conozco tantos casos de gente que ha perdido hasta la camisa poniendo un restaurante por la inversión tan grande que se pone. Entonces, sí, una actividad económica supuestamente tan noble que es vender comida y de la cual todo mundo piensa que se gana mucho dinero, puedes quedarte en calzones, endeudado, sin dinero y desmotivado, decepcionado totalmente y tardar mucho tiempo en recuperarte. He conocido historias de terror con esos negocios. Entonces, la fotografía es interesante porque sí requiere de inversión, equipo, capacitación, educarte, tomar talleres, comprar libros, comprar luces, pero afortunadamente puedes hacerla sin un local fijo. No requieres un local al público. Puedes hacerlo en tu casa, en una habitación que tengas en tu casa o puedes, tú más bien si eres de eventos, pues no necesitas un local. Tú vas a donde está el cliente. Entonces, la inversión realmente comparada con otros negocios es muy pequeña. O muy grande, dependiendo el equipo que quieras comprar y tener. Pero de inicio no es tan grande. Y sí, sí se puede vivir de la fotografía. Estoy convencido que se puede vivir de todo. De cortar el pelo se puede vivir. O sea, sí lo haces bien y te sabes mover. Alejandro Blanco. No se cobra poco por desinformación. Yo tengo años en la fotografía, pero un año y algo vendiendo mi producto. Cuando coges tu pasatiempo y lo conviertes en un trabajo, cambia totalmente. Pues sí, es que a veces uno cobra poco porque no lo necesitas. ¿Cuántas personas no se dedican a la fotografía y tienen otra actividad, un empleo? Y de ese empleo viven bien. Y dices, pues yo no tengo necesidad para cobrar. Entonces, yo hago las fotos a lo mejor hasta gratis. Y dicen, ese cabrón ni cobra, nos está desgraciando el negocio. No, tampoco. Si él no quiere cobrar o quiere cobrar un peso, o quiere cobrar mil pesos, o quiere cobrar, no tiene por qué afectarte. Esa no debería ser competencia para ti. Yo siempre lo he dicho, a mí no me afecta ni el que cobra menos que yo, ni el que cobra lo mismo que yo, ni el que cobra más que yo, ni el que regala su trabajo. Ninguno de ellos me afecta. Todas esas posturas son totalmente válidas. ¿Crear varios paquetes para diferentes clientes quizás sea lo más ideal? Sí, claro. ¿Crear productos para diferentes mercados? Dice Maximiliano, Albecus, hola, soy principiante en la fotografía y ahora estoy aprendiendo todo lo precio antes de iniciarme. Compraron una reflex, pero para una, pues no, no entiendo. Como que se cambiaron ahí las palabras. Marco Bobolenta. Marco, ¿cómo estás? Es mi amigo italiano. Hola a todos. Para competir hay que ser humilde y saber decir que no para no dañar un trabajo que un profesional puede hacer mejor. Yo, por ejemplo, no puedo inventarme algo que no soy. Opino igual que tú, Marco. Si a mí me piden algo que no soy, no lo hago. Yo siempre he dicho eso. Aunque necesite la lana, digo que no. Porque trato de ser ético. Cuando he fallado a ese principio y digo sí a un trabajo que no sé hacer, me he metido en puros problemas. Y eso me pasaba mucho antes. Yo antes de ser fotógrafo hacía páginas web. Y muchas veces yo manejaba muy bien el flash. Por ahí de finales de los 2000s, mi especialidad era el flash. Pero me decían, oye, también sabes hacer cosas con Java y con bases de datos. Yo en ese tiempo no lo sabía hacer. Y me metí a hacer eso. Y no, hombre, qué problema. Y todo lo que cobres por hacer eso lo pierdes en el tiempo que te tardas por arreglar errores que no habías considerado por desconocimiento. Y lo mismo pasa en la foto. Dije que sí a tomar fotos de joyería. Dije que sí a tomar fotos de botellas de vino. Dije que sí a tomar productos de bebé. Dije que sí a muchas cosas. A foto de familia. Inclusive hice una boda. Me aventé a hacer una boda. Y no es que desprecie el trabajo de la boda. Al contrario, reconozco que es muy difícil, muy cansado físicamente. Muy difícil adaptarse a condiciones que no controlas de luz. Y me quedé diciendo, no vuelvo a hacer esto. No vuelvo a hacer esto porque lo que cobré, como dice Marco, estoy dañando el trabajo de otro cuate que lo pudo haber hecho mejor que yo. Entonces ya no lo hago. Dice Albecu, se me fue el mensaje. Ah, bueno, pues vuélvenos a escribir. Ah, dice, el caso de que la Canon 700D estaba muy bien para empezar. Va a ser 70D. No existe la 700D o sí. Se pronuncia Joel. Ah, ok. Perdón, Joel. Creo que estaría muy bien hacer una sección o algo parecido para que te podamos enseñar nuestras fotos o algo así. No sé si me explico. Sería padre, pero eso tendría que ser un webinar. Un webinar. Y las plataformas de webinar, digo, esta de YouTube no permite hacer eso. Y a mí me interesa que sea en YouTube para que se pueda quedar y la pueda haber más gente. Porque si no es en YouTube, pues la verdad, a mí no me sirve porque no queda en el canal, sino tendría que irse a otra cosa, ¿no? Entonces todavía estamos resolviendo eso. De todos modos, para revisión de portafolio, digo, honestamente, diario me llegan personas que me dicen, oye, revísame mi portafolio y mira, estas son, y me pagan ahí su liga. Francamente no me da tiempo de verlas, honestamente no me da tiempo de verlas. Mucho menos de comentarlas. Y no quiero comentar una burrada de por no tener tiempo y no hacerlo bien, pues no quiero decirle un comentario desacertado a una persona que me está mandando su portafolio. Para mí el portafolio es algo muy serio. Es la herramienta de venta más importante del fotógrafo. Entonces, yo soy de la idea de que un portafolio se debe revisar con calma. No de que, ay, dame una opinión, ay, rápida de lo que ves. No. Tiene que ser depurado y le dediqué un blog al portafolio. Entonces, he creado un servicio que sí lo tengo que cobrar porque le tengo que dedicar tiempo. Y si le tengo que dedicar tiempo al poder ver el portafolio de una persona y analizarlo y comentarlo a profundidad, pues tengo que cobrarlo. Entonces, creo un servicio de 25 dólares donde me mandas tus mejores 12, 15 fotos y yo te regreso un comentario en video donde le dedico a cada una de ellas o el tiempo que merece y no un comentario ahí al aire, ¿no? Como de bote pronto que no sirve para nada. Porque yo, yo cada año pago una revisión de portafolio. A mí, a mí me revisan, le mando mi portafolio a varios especialistas que me gustan de arte y de, y de, que considero gente que es mi maestro y pues me cobran por revisar mi portafolio. Entonces, pues yo también implemento eso para quien quiera que yo le revise y considere de valor que yo le revise su portafolio y tengo que cobrarlo, ¿no? Entonces, esa es la opción que yo tengo, Joel. Así, así, como esto, no me gustaría. Tan, tan de bote pronto. Alejandro Blanco, Canon 70, 100D es buena cámara, pero si no la tienes y piensas invertir, la Canon 70D es mejor. Bueno, ya te contestó. Eso de las 70D y 80D de Canon y eso, pues no sé ni a qué equivale en la Nikon. Ando perdido en eso. Ah, Kiotek, Axio. La principal que te digo de cómo empezar a cobrar es porque para ganar experiencia yo comencé con amigos de te tomo fotos gratis para aprender y pues ahora ya no sé cómo hacerle para empezar a cobrar porque ya directo me piden fotos gratis. Si estás en el, en el, en la modalidad de haciendo portafolio eternamente, ¿no? Para mi portafolio, para mi portafolio, para mi currículum. No, pues lo único que terminas, lo único que tienes que hacer es, ok, bueno, pues ya no voy a hacer fotos gratis, ya. O si voy a hacer fotos gratis solamente es por intercambio que a mí me interese para mi portafolio. Yo sigo haciendo sesiones de intercambio o sea, todo lo que considero que es obra personal mía es intercambio. Y lo que considero chamba siempre lo cobro. Por decir, si una persona se acerca a mí y me dice, quiero, oye, que soy actor y que, o soy modelo y quiero empezar, quiero mandar mis fotos a una agencia de modelos y podríamos hacer un intercambio. Ah, ah, yo intercambio por books no hago porque el book no me sirve a mí para mi obra personal. Entonces, te cuesta tanto, quieres o no quieres, punto. Pero si una persona que dice, oye, mira, soy, soy este modelo o soy actriz o soy actriz de teatro o soy alguien que tenga alguna actividad interesante para mí y tengo pensado hacer fotos con este concepto en especial y esa persona tiene a lo mejor vestuario o tiene algún talento que a mí me interesa para mis proyectos, entonces le propongo un intercambio. Y eso sí los llego a hacer y los he hecho por ejemplo para hacer mis libros, para hacer mis proyectos personales hago mucho intercambio y para hacer talleres ahí el que paga soy yo. Yo a las modelos les pago cuando hago talleres porque obviamente yo estoy cobrando y si yo cobro pues le pago a la modelo, le pago a la maquilladora, le pago a la que peina, le pago a todo mundo. Entonces existen las tres modalidades en la que yo pago, en la que ellos me pagan a mí y en la que nadie se paga a nadie pero lo tengo muy bien identificado y si hay que decirle a alguien de estos que dicen oye hazme unas fotos gratis pues le dices ya no puedo discúlpame de verdad yo necesito empezar a generar ingresos de mi fotografía y ese tiempo pues ya se acabó te agradezco que me hayas apoyado en ese momento pero ya ya no lo puedo hacer más Antonio Esparza yo tengo un amigo que cobra muy bien y no es tan bueno pero como les endulza el oído a sus clientes prácticamente les cobra por hablar con ellos exacto Antonio exacto eso me exacto tú ya ya lo conoces ahí ya lo has visto y a la gente le gusta eso yo también soy un poco así Albertus en el que en el que les doy terapia a mis clientes si también me cuentan sus penas y todo si también Albecus es que me temo que cámaras con ese tipo 80D bueno eso están platicando de las cámaras Tantravelista esta pregunta es para todos que opinan de los fotógrafos que toman a sus modelos como catálogo para conquistas hasta que punto debe el fotógrafo mantener contacto con ellas ustedes que harían pues yo no sé yo no sé qué te contestan los demás pero yo no yo bueno yo tengo afortunadamente llegué a la fotografía en una etapa de mi vida en que ya no ya no me interesaba andar de conquistador digo de más chavo era yo rockero y metalero y tocaba en una banda pues a lo mejor ahí sí me interesaba un poco pero ahorita ya las modelos son mis amigas son mis compas como decimos acá en México son compitas son camaradas las veo como eso nunca me salgo a tomar el café con ellas ni a tomar la chela solamente las veo para hacer fotos e involucro a mi esposa en los proyectos que hago entonces pues no francamente no me interesa andar ahí de conquistador ya eso ya no respeto mi profesión entonces no para qué me meto en problemas digo no critico a quien sí lo hace no digo si alguien lo hace diferente y a todas las modelos se las conquista pues está bien que bueno producto prod bautista hola Eduardo saludos desde New Jersey Estados Unidos hola gracias que bueno que andes por acá no considero a Flickr muerto pero hay puros fotógrafos no vas a encontrar a alguien que te diga oye me gustan tus fotos hazme un trabajo de hecho la mayoría te pregunta por cosas técnicas de foto en sí claro es que Flickr como red si era de y lo mismo pasa con 500 pixeles nadie de los que usa la plataforma son son clientes potenciales son puro fotógrafo ahí digamos que esa plataforma sirve para retroalimentarte que critiquen tus fotos que te den la opinión de tus fotos eso sí sirve y que la liga se la mandes al cliente para que vea tu trabajo también obviamente va a decir ah mira pues tiene un portafolio en una red de fotógrafos donde todo mundo es profesional pues sí 500 pixeles se considera una red de fotógrafos profesionales ahí no vas a ver trabajo malo todo es de una calidad digamos buena alta ya nos acercamos al final chicos nada más déjenme ver que más que otros comentarios hay se me movió aquí todo ya saben que este chat cambia demasiado rápido como no hice como no hice vlog la semana pasada hoy vamos a estar un ratito más le vamos a dedicar media hora más porque hay muchas preguntas estoy incluso un poco bueno lo de las cámaras qué tal saludos de Guatemala Juanda Salvador oye bro andaba yo bien cerca de Guatemala por qué no fuiste al taller de Tapachula te llegaba a hacer te quedaba cerca Iván Toro llegué tarde no pues bueno vamos a estar unos 20 30 minutos más dónde compro tus cursos y si es en línea puedo pagar con Paypal dice Manuel Hernández sí puedes puedes ponerte en contacto conmigo Manuel a mi correo alterimagofotografía todo junto y con puras minúsculas arroba gmail.com o a mi Facebook alterimagofotografía me mandas un inbox y ya me dices qué curso quieres y yo te mando toda la información ¿qué significa alterimagofotografía? imago es imagen y la imagen alternativa eso significa alterimagofotografía ¿por qué se lo puse así? pues porque siempre me interesó hacer las cosas de esa manera alternativa diferente me uno excelente canal duda para fotografías urbanas es mejor objetivo 50 o 70 300 ¿qué opinan ustedes? saludos para mí no sé yo no hago foto urbana supongo que el variable ¿no? 70 300 Eduardo Juárez saludos amigo he visto todos tus videos construí gracias a ti construí mi marca y mi agencia soy mercadólogo y a pesar de eso me diste en ocasiones una gran cachetada al no hacer por ejemplo una línea de productos oye bro tocayo también Eduardo Juárez pues me da muchísimo gusto claro tú siendo mercadólogo de profesión pues tienes todas las herramientas para hacer eso y a veces pasa que uno que uno como dicen en casa del herrero cuchillo de palo ¿no? algo así cuchara de palo como que no no aplicamos lo que estudiamos ¿no? pues me da gusto bro que te moví el tapete y que lo lo estás haciendo me da muchísimo gusto y ojalá tengas mucho éxito tan travelista les recomiendo a los que quieren saber cita técnicas de iluminación strobox.com con ella sube la foto dejan un diagrama están acomodadas las luces flashes etc sí muy buena página buenísima Jorge Tobar ¿te gusta más el estilo fotográfico boudoir? porque casi no hago yo boudoir yo hago a veces yo hago he llegado a hacer fotos para suicide girls que es una cosa muy parecida al boudoir pero no cumple con las reglas del boudoir que tiene que ser todo elegante todo todo bien posado muy estético de pronto yo soy medio bizarro en las cosas que hago sería como una especie de boudoir alternativo lo que es de suicide girls o lo de civity.com fotografía sensual erótica sí me gusta hacer por supuesto porque pues es te permite hacer cosas muy muy atrayentes a la a la gente a la gente le gusta la fotografía erótica sobre todo me interesa atraer a la mujer o sea mi fotografía sensual o erótica no está tan dirigida a los hombres por supuesto sí porque somos hombres nos gustan las mujeres pero está más dirigida a la mujer misma que ellas mismas se vean atractivas en la fotografía porque ellas son las clientes finalmente el marido va a pagar pero ellas van a posar José Luis Vallesa levantando la manita hola Fernando Gus hola saludos desde Oaxaca Fran Garnica saludos desde Argentina Juan Pablo Mariana Medina ¿me recomiendas comprarme una reflex para empezar? sí Mariana siempre sí la bueno mi recomendación es esa dicen que las mirrorless están saliendo muy buenas y no sé qué pues yo no he usado mirrorless en años la verdad no no yo considero que sí debe ser una red porque tiene todas las funciones y todo lo manual y los lentes intercambiables no sé las mirrorless poco a poco están ganando mucho mercado supongo que en algún momento van a ver muchísimos usuarios de mirrorless pero bueno por el momento SLR o reflex creo que es la mejor opción Adrián Emanuel Portales Najera hola buenas tardes pregunta ¿a cada modelo de fotografías a cada modelo que fotografías te tiene que firmar algún tipo a cada modelo que fotografías te tiene que firmar algún tipo de contrato donde cede los derechos de la imagen para usarlos donde quieras Adrián se llama model release y si tienes dudas sobre esto yo tengo un video que habla sobre puros intercambios búscalo aquí en mi canal no me acuerdo que número de blog es pero dice todo sobre intercambios TFP ahí viene ahí habla sobre el model release y aparte viene una liga para descargar ejemplos de documento de ese contrato que mencionas ahí lo puedes descargar en ese video vienen las ligas y todo Julio Méndez ¿qué me recomiendas para fotografía de niños? yo no hago fotografía de niños no sé mucho de ellos pero de foto de niños lo que sí sé Julio es que pues debe uno tratarlos de que sean naturales no tratar de posarlos a fuerza yo sé que se tienen que iluminar en high key es decir con luz porque como voltean y son inquietos para donde voltean tengan luz porque tenerlos fijos en una posición y pues son son difíciles ellos son muy inquietos naturalmente y lo importante lo chido de fotografiar un niño es que salga así como ellos son espontáneos este inquietos juguetones entonces pues esos divertidos yo creo que eso sería lo ideal si alguien aquí es experto en fotos de niños digo yo acabo de dar mi opinión pero si alguien le quiere dar una opinión a Julio que tenga más experiencia que yo adelante yo te tengo en el face Fernando ah pues que chido ahí estamos conectados que bueno luego platicamos ahí me mandas algo Rigo es una carita Alejandro Blanco crear un contrato para derechos de imagen es lo ideal por ejemplo trabajas una boda te encantan las fotos que has tomado con el contrato las puedes usar para mostrar tu trabajo si es fundamental porque exacto esa es una de las cosas que debe especificar el contrato porque si tú si que tal si haces fotos de boda y esa pareja al año se divorcia y ya no y dices bueno pero es una fotaza que a mí me encanta porque es la foto que yo uso en el banner de mi página y como estos ya no quieren saber nada uno del otro ya no la puedo usar bueno pues ahí a lo mejor tendrías que hablarlo y así pero en el en el contrato si se especifica pues tú puedes usarla y no te podrían hacer nada claro ya sería tú si decides seguirla usando o usar otra para no hacerles sentir mal cada que vean tu página Luis Gabriel Morales saludos desde Coatzacoalcos magnífico blog muchas gracias bro Iván Molina en Flickr parece que tiene los días contados por su que su propietaria Yahoo la ha puesto a la venta por temas de reestructuración de negocio inclusive Yahoo también está muy mal este yo también creo que Yahoo ya no ya no va a durar mucho tiempo quien tiene correo de Yahoo hoy en día Adriano Emanuel Portales gracias Alejandro Blanco un un Marcos saludos desde Galicia España saludos bro ya que lo ha mencionado que le parece el tema de la censura en las redes sociales pues es un tema complicado porque estoy de acuerdo que hay muchos niños menores de edad y hay contenidos inapropiados para ellos este se hizo estaba yo viendo un video de Dross que sigo mucho a Dross que hablaba de una red social que era un tipo Facebook para pura gente mayor y que no hubiera niños precisamente para que no se o menores de edad para que no se compartieran contenidos inapropiados pero no funcionó y entonces si tú subes un desnudo por ejemplo a Facebook pues la política de que censurarlo es porque consideran que es inapropiado para gente menor de edad para chavitos aunque seguramente ven cosas peores pero bueno yo creo que no podemos hacer nada digo si me cae gorda la censura creo que al menos si hay grupos cerrados de Facebook en eso si se debería poder permitir que son cerrados y que hay un administrador y todo esto que si mi opinión es que en el muro o en el timeline abierto sobre todo para mí que yo no tengo como me interesa que mis fotos sean vistas yo no las tengo en privacidad cerrada yo las tengo abiertas a todo mundo entonces pues estoy de acuerdo que ahí no me permitan subir fotografías pero que en un grupo de fotografía donde habemos puros fotógrafos y es un grupo de crítica y así pues ahí si se debería de poder esa sería mi opinión y que no se deberían reportar pero bueno pues así son las reglas de Facebook y de otras redes ni modo hay que acatarlas para eso pues existen otras redes en donde no hay ese tema por ejemplo Tumblr a lo mejor un poquito Flick Twitter también permite un poco a mí no me gusta Twitter no tengo Twitter en Instagram tampoco se puede y pues ni hablar Manuel Mustafina Castillo me acordé de un chico que quiso quemar a una muchacha porque le robó su idea que estúpido no he acabado de leerlo y ya me cae gordo regresando a la competencia pues ella después sufrió fotos subió fotos con la idea del chavo obvio con otro fotógrafo Emanuel pues es que las ideas no le pertenecen a nadie y lo comenté la vez pasada con un cuate que es abogado de derechos de autor y dice que la idea una idea como tal no se puede registrar tiene que estar plasmada en un soporte real si es una idea artística pues esa idea artística tiene que estar plasmada en un libro en una foto en una escultura en una pintura en un dibujo en un no y si es una idea industrial tiene que estar plasmada en una patente en un plan de negocio en algo pero la idea en la cabeza ese wey como sabe que la idea que según él es suya no la había pensado otra persona antes que él o sea me parece muy soberbia la manera de pensar de esa gente que piensa que sus ideas son únicas cuando como sabes cabrón que otra gente no ha pensado lo mismo que tú y que alguien que publique a mí se me puede ocurrir ahorita hacer una foto de una modelo con en vez de ojos que tenga dos huevos estrellados aquí en la cara y digo esa idea no la he visto que nadie la haga pero te aseguro que si la googleo modelo con ojos de huevo estrellado seguramente alguien ya lo hizo entonces no podemos ser así de soberbios me cae gordo esa gente que piensa así Luis Cholot saludos desde Toluca Estado de México saludos bro buenas tardes desde Argentina tratando de aprender sobre fotografía bienvenido Eduardo muchos tocayos Eduardo Cataneo bienvenido tan travelista claro que la fotografía deja para vivir solo hay que saber manejar el negocio como todos los negocios a mí me sale para pagar la escuela de mi hija su comida su mamá hasta la amante ese último es broma más vale bro no 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 meternos en broncas pero si da como tú lo dijiste sabiendo manejar el negocio como todos los negocios con pasión y práctica todo puede salir bien dice José Luis Castro Cortés José Luis Castro Cortés Iván Molina buenas tardes Eduardo solo agradecerte todo el trabajo y el tiempo que dedicas esta semana muchas gracias un saludo desde España saludos Iván Van Olivera que lentes recomiendan para fotografía de desnudo los mismos que para retrato 50 milímetros fijo lo que te dice Alejandro 50 y 35 son correctos opino lo mismo que tú Alejandro son los que yo uso Eduardo Cataneo hace poco me compré el Anticone de 3100 soy solo un jovista de la fotografía pero me encantaría algún día profesionalizarme me gusta escucharlos y leerlos pues eres bienvenido bro a participar aquí andamos y aportar también lo que gustes va llorando hola Eduardo aquí en México la foto para documentos infantil pasaporte diploma ¿sabes cuál es la forma más eficiente de hacerlos hoy en día? es decir ¿qué equipo se requiere? la verdad no yo en la escuela en que estudié si me enseñaron eso pero me lo enseñaron con la cámara la de formato grande las nova estas lindas de madera no conozco cómo se haga la foto de identificación hoy en día estoy seguro que es digital pero no sé qué equipos se utilicen sinceramente Manuel Hernán es un grupo de Facebook ahí es donde deberíamos poder publicar lo que queramos claro habiendo buena administración yo acabo de crear un grupo que se llama Dark Portraits los que estén los que quieran participar están invitados ahí la regla es que se pueden subir fotos pero todo dark todo oscuro retratos paisajes fotografías artísticas todo enfocado a lo artístico pero oscuro de terror misterioso esa es la regla del grupo no permito desnudos porque me cierran el grupo pinche Facebook pues no deja si van a subir desnudos pues nada más los suben censurados con una liguita a su Tumblr o a su página o a donde la tengan pero en el Facebook pues no se puede ni modo porque si no nos cierran el changar pero si quieren unirse a Dark Portraits ahí ahí estamos yo soy el administrador y les ponemos dinámicas y todo pero todo es dark a mi estilo Francisco Jara recién me me colego me conecto ha de ser saludos desde Francisco Milano Italia ah bueno si es italiano entonces bienvenido Francisco con la aparición de los smartphones crees que la fotografía se desvalorizó no no porque la fotografía es independiente del dispositivo que se utilice no no creo sinceramente no que haya personas que piensen que con un smartphone pueden hacer lo mismo que con una cámara es una realidad por ejemplo en las bodas que piensen para qué contrato al fotógrafo si tengo mi teléfono super no sé qué pues eso lo piensa esa persona y pues el que está desvalorizando la fotografía es él y mucha gente que piensa así pero así como hay gente que piensa eso hay gente que no piensa eso y también hay muchos fotógrafos profesionales que están agarrando los teléfonos smartphone como herramienta experimentalmente para ver qué pueden hacer con ellas la fotografía debería ser independiente del del instrumento la cámara es el instrumento para hacer fotografía pero la fotografía es distinta la fotografía es algo más que las cámaras debería de serlo no 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 y cuando en el siglo XIX cuando las cámaras eran de este tamaño Kodak apareció con su primera cámara en 1888 una cosa así diciendo tú nada más da el click y nosotros hacemos el resto Kodak George Eastman inventó una cámara portátil con rollo el rollo en ese momento fue la perdición dicen ahora cualquier cabrón va a hacer fotografía y qué va a pasar con nosotros que tenemos nuestro estudio con nuestras cámaras y nuestro laboratorio ahora estos cabrones desgraciados están haciendo que nosotros perdamos mercado eso se pensaba en el siglo XIX ahora ahora son los smartphones y más al rato van a ser las mirrorless ¿no? y después va a ser no sé qué ¿no? entonces no 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 se preocupe por eso Foto Santana hola saludos desde Moneda Italia Modena Italia oye qué padre que nos sigan tantos chavos desde Italia y España y Argentina me encanta Manuel está en el grupo de Facebook Dark Portraits oye qué bueno qué chido vamos a elegir logo hoy les voy a poner la dinámica para ya elegir logo Alejandro Blanco no para una boda no le tiras al tío y a tu hermano que te haga fotos con un iPhone o un S6 pues no digo ellos ellos van a ellos van a llevar su su teléfono y de todos modos van a hacer sus fotos aunque hayan contratado al profesional eso no lo van a dejar de hacer claro no va a quedar igual que la que la Super D800 y la la Sony A7 no sé qué R pues no se van a ver igual ¿no? porque aparte en un iPhone no tienes un 70-200 no tienes un ¿verdad? un 1.8 y todo eso no lo tienes ¿cómo saber cuál es mi estilo o tipo de fotografía? Omega Tutos te recomiendo bro que hagas una dinámica que está en mi video busca mi video que se llama ¿cómo desarrollar un estilo en la fotografía? es uno de los primeros búscalo ahí viene un ejercicio que consiste en palabras mostrar tus fotos a diferentes personas te recomiendo te recomiendo que lo hagas eso te va a dar mucha luz sobre eso te va a dar mucha orientación no lo explico ahorita porque me tomaría como 50 minutos o 30 minutos explicarlo ¿no? pero ahí viene todo Fernando Camacho hola muchas gracias por darte tiempo de charla muchas gracias Fernando pues sí tiene razón en eso de cobrar por ver las fotos de la gente que ha de mandar sí bro pues es que sinceramente como bueno digo yo también tengo una familia y digo no tengo hijos pero tengo una esposa y tengo 7 gatos que me salen digo no les afortunadamente no van a la universidad ni a la escuela ¿verdad? y no me van a pedir mis gatos no me van a pedir el iPhone 6 ¿no? y no hay que vestirlos pero sí este obviamente pues todos tenemos que cobrar por lo que hacemos ¿no? y honestamente yo me considero alguien que sí le dedico tiempo a las cosas y ver fotos de alguien y para hacerle un comentario profundo en cuanto a técnica iluminación composición pose intención estilo pues mínimo si me toma por foto como unos 20 minutos este en en criticar 12 fotos me tardaré como hora y media entonces imagínate si le dedico hora y media a cada persona que me manda su sus fotos pues a qué horas trabajo entonces por eso pero muchas gracias qué bueno que lo comprendas Rigo este justo ahora dice Hotec Axio que lo mencionas o al menos hacías mientras escribo esto cómo puedo explicar a una persona que no puedo o quiero quizá tomar algún tipo de fotos porque no me gustó o no sé hacerlo hay gente que son amistades me lo piden con mi amigo yo les digo pues no pues la verdad no me gusta hacerlo algo de mala gana me va a quedar mal mejor busca alguien que si te guste y ellos terminan enojados conmigo me ha pasado me ha pasado bro que amigos bien cercanos me dicen yo quiero que tú hagas mi boda me digo no sé hacerlo te puedo hacer una sesión en mi estudio un día antes o después de tu boda pero el día de tu boda yo no sé manejar la presión yo no sé hacerlo yo no sé yo no conozco el protocolo no no aparte este o me dicen ay me quiero que le tomes fotos a mi bebé y todo y le digo sí pero te la voy a hacer dark te la voy a hacer tenebrosa entonces les da risa pero digo dicen ay no si es dark no bueno está bien como entre broma pero si me la saco de encima y quien me dice sí sí yo sí te presto mi bebé para que lo hagas dark ah bueno pues con mucho gusto te espero en mi estudio me han traído gatitas para que les haga fotos así las bebés unas gatitas bebés este eso sí con mucho gusto lo hago este pero sí sí hay que hay que tener el tacto para decirlo con tacto pero sí ser claros de que dices eso yo no lo hago mejor te recomiendo a fulanito y si insisten mucho híjole pues pues no sé y si se enojan pues ni modo digo mejor que se enojen por ser honesto que se enojen a que les entregue algo mal hecho Alexander Voltaire hola opino que les falta la falta de un estilo propio es lo que te vuelve un fotógrafo estandarizado exacto si no se tiene una diferencia difícilmente se puede salir de la guerra de los precios estoy totalmente de acuerdo contigo Alexander es más mi más grande preocupación o más bien no preocupación sino mi más grande ocupación en la fotografía no es tener el mejor equipo ni tener más equipo ni más lentes ni más cámaras sino tener un estilo de la fotografía de pronto en los talleres ahora en Chiapas que estaba por allá me dicen y tú que cámara tienes yo uso la D7000 me dicen ¿cómo? no tienes la full frame pues no porque yo podía sin ningún problema me alcanza el dinero que gano para comprarme la full frame pero ¿sabes qué? acabo de gastar dinero en hacer unos fondos para mi estudio porque yo los construí o en rentar un vestuario que necesito o en comprar un maquillaje comprar producción o sea yo no solamente compro equipo yo compro ropa props muebles vean o sea mi casa tiene cosas que yo utilizo me acabo de comprar esta muñeca que es una obra de arte este entonces no estoy si comprara solamente equipo tendría mucho mejor equipo del que tengo pero me interesa tener cosas para hacer mi estilo como dice Alexander que finalmente tener otra cámara es más importante para mí cosas para hacer mi estilo que tener otra cámara si voy a comprar otra cámara cuanto pueda hacerlo pero no es mi prioridad ni tener más lentes tengo los que necesito y se acabó le dedico dinero le dedico dinero a capacitarme tomo muchos cursos le dedico dinero a comprar libros entonces por eso sí creo yo que a eso sí le he invertido mucho a mi estilo tal como dice Alexander Walter fernando fernando farid buenas tardes aquí desde bolivia una opinión de la cámara a 7s la vamos a dejar para otra ocasión la opinión de la cámara porque no la conozco y aparte no este ya ya nos estamos acercando al final nada más voy a leer los que más o menos los que traten del tema para ya ir cerrando fernando camacho para intentar conseguir trabajo o vivir de la fotografía ha sido muy difícil que puedo hacer como me puedo mover pues tienes que hacer marca tienes que hacer marketing tienes que hacer una oferta clara como decía Alexander no ser un fotógrafo estandarizado que da lo mismo que todos que no te perciban como uno más sino alguien diferente encontrar tu mercado entender que necesitan y hacer un producto o servicio acorde a ello o bien diseñar una propuesta de valor y encontrar cuál es el mercado que valora esa propuesta de valor es cierto que acá no le hace falta bueno esa me la voy a brincar hablando de los TFP sé hay algo que me pasó por aquí que no puedo escribir mucho al final cuando lo publique les cuento poco ok ahí nos dices dice esta si es del tema buenas noches dice Joan Pietz desde Barcelona recién me llamaron para cubrir un desfile por solo 50 euros pero me han dicho que están buscando algún fotógrafo que lo haga gratis crees que debería hacerlo gratis para darme a conocer la verdad no bro yo creo que yo creo que esa gente la gente que hace eso pues solamente es oportunista y el día que tú ya no lo quieras hacer gratis siempre seguirán buscando alguien gratis se me hace mala onda alguien que busca alguien eso de trabajanos gratis para que te empieces a dar a conocer se me hace muy muy gandalla aquí en México decimos eso muy gandalla muy ventajoso yo te digo que no lo aceptes qué opinas de los follógrafos que según toman foto al desnudo pero lo único que quieren es aprovechar el momento pues híjole pues están de la fregada y aparte hay muchísimos así que son así como muy vulgares y se nota la verdad es que el trabajo de un follógrafo como le llaman en España a los follógrafos son pues es malo necesariamente es un trabajo que no es bueno porque están pensando en algo que no tiene nada que ver con hacer buenas fotos para hacer fotos es complicado y tienes que cuidar muchos detalles y si no lo haces completamente concentrado y haciendo lo que debes hacer pues no te va a quedar bien esos follógrafos tarde o temprano se queman y ya nadie quiere trabajar con ellos bien pues este chicos ya es una y media una hora y media de transmisión los tengo que dejar por el día de hoy les compensé un poco de tiempo la tardanza que tuve pero ya me tengo que ir la semana pasada no hice vlog pero prometo hacer un vlog muy bueno para este jueves como me fui de viaje se me complicó y cosas así pero bueno les recuerdo a todos que tengo mi taller de dirección de modelos online si lo quieren adquirir todavía se puede no tiene fecha ni horarios tú lo puedes hacer a tu momento lo que quieras y estoy terminando también el de gothic horror para hacer conceptos de terror y oscuros como lo que ven atrás lo que tengo aquí en mi pared mis conceptos oscuros locochones si se quieren meter a dark portraits ahí son bienvenidos a compartir lo que quieran de ese tipo de fotografía oscura poco a poco voy a ir haciendo más talleres online si quieren que les revise su portafolio también me pueden contactar ya saben pues eso vale 25 dólares en fin pues me ha dado mucho gusto estar con ustedes pronto nos seguimos viendo y si les gustó este video por favor compartanlo ahorita va a quedar ahí grabado se va a quedar procesando pero lo van a poder ver desde el principio los que llegaron tarde para que vean de qué hablamos hoy pues muchas gracias les dejo muchos saludos no regalen su trabajo encuentren su mercado échenlo muchas ganas la principal competencia es uno mismo y bueno pues los dejo por el día de hoy que tengan muy buena tarde hasta pronto